¡Saludos, nintenderos! Han pasado ya unas semanas desde que se anunció Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Durante el Nintendo Direct del E3 2018, pudimos ver que aparte de Daisy, un nuevo personaje se sumaba a la plantilla de Smash. En este caso, Ridley, de la saga Metroid. Para quien no le conozcáis, Ridley es una especie de dinosaurio morado. Bueno, una especie de dragón volador morado. Bueno, más bien es una forma de vida inteligente que asume el papel de uno de los antagonistas en la serie Metroid. Ridley es el causante de la muerte de los padres de Samus y el líder de los piratas espaciales. Ahora que este personaje forma parte de Smash, hemos querido hacer un recorrido de toda su trayectoria en la saga hasta el momento. Y es que Ridley siempre ha estado ahí. En Super Smash Bros. 64, su aparición es discreta, como un guiño a la saga Metroid. Si seleccionamos el escenario del planeta Cibes, con ayuda de la cámara podremos ver que, de vez en cuando, un sprite de Ridley basado en Super Metroid se pasea por el fondo de la pantalla. Algo que puede pasar desapercibido si no conoces la saga Metroid. Seguimos con Super Smash Bros. Melee. Como era de esperar y con la inclusión de los trofeos, Ridley volvió a aparecer, pero en forma de coleccionable. En su descripción podemos leer que se trata del líder de los piratas espaciales. Su objetivo principal es el de recuperar el Metroid que Samus capturó tras el incidente SR388. Y aquí no queda la cosa. Si prestamos atención a la intro de Melee, veremos una breve escena donde Samus mantiene una intensa batalla con Ridley. Y si nos fijamos bien en sus patas, podremos ver que sujeta una cápsula con un Metroid en su interior. Con la llegada de Super Smash Bros. Brawl, Ridley adquiere mucha más importancia. Además de un nuevo trofeo donde se indica que es el causante de la muerte de los padres de Samus y dos pegatinas basadas en los juegos Metroid y Metroid Zero Mission, Ridley aparece como un jefe en el modo historia. Pillando desprevenida, Samus la restregará por las paredes hasta que Pikachu consigue poner fin a la escena. En ese momento toca el turno de hacerle frente en una batalla hasta derrotarle. Posteriormente tendremos que volver a enfrentarnos a él en su versión meta Ridley. La mayoría de movimientos del personaje fueron creados expresamente para Brawl, usando como fuente de inspiración el comportamiento de Ridley en la saga Metroid. Una nota bastante curiosa fue que en el código de Brawl se encontraron indicios de Ridley como ayudante. Así que en un principio estaba planeado como un objeto y no como un jefe. En 2008 la revista Nintendo Power preguntó a Sakurai si veía posible que Ridley entrara a formar parte del plantel de Super Smash Bros. Esta aseguró que veía un montón de problemas en ello. Habría que realizar un montón de cambios y se convertiría en un personaje demasiado lento. Llegó el lanzamiento por partida doble de Super Smash Bros. En su versión tanto para Nintendo Wii U como Nintendo 3DS. En estos juegos Ridley hacía acto de presencia como un personaje incorporado en un escenario. Si un luchador conseguía derrotarlo, Ridley le ayudaría. Curiosamente en este juego Ridley tiene su propio moveset y aunque fuera de un tamaño muy superior al resto de personajes, podría ser perfectamente un luchador más del plantel. También hubo cabida para una troleada de Masahiro Sakurai. Ocurrió durante la presentación del escenario Pirosfera. Aquí apareció la sombra de Ridley durante unos segundos y muchos se pensaron que el personaje había sido confirmado como una adicción al plantel. Nada más lejos de la realidad, Ridley se quedó como un jefe secundario de esta misma fase. En este Smash podríamos conseguir tres trofeos basados en Metroid o Derempt, que mostraban la evolución de Ridley desde que nace hasta que se convierte en adulto. Y puede que algunos se sorprendan, pero Ridley es un personaje que muchos fans de la saga han pedido a Sakurai entrega tras entrega, quedándose por debajo del Rey de Dede de cara a Smash Brawl. Aún así, una parte de los usuarios se opuso con el argumento de que Ridley es un personaje demasiado grande, y de ahí la gran cantidad de memes que han inundado la red haciendo referencia a su gran tamaño. Pero su momento final ha llegado, y con Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, Ridley se convierte, finalmente, y tras algunos ajustes, en un luchador más de Smash Bros. El creador del juego ha explicado que han tenido que hacer una enorme cantidad de retoques al personaje para que encajara con el resto, pero parece que se ha desarrollado con éxito. De hecho, sigue dando tanto miedo como siempre. Y hasta aquí el vídeo, nintenderos. ¿Qué os parece la inclusión de Ridley en el plantel? Hacednoslo saber en los comentarios, y os lo contaremos el próximo domingo Smash. No olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta la próxima.